Gente, 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 cena bienvenidos a un nuevo video más, en este momento el día de hoy jugaremos como Tony Stark en Brockhaven, y si gente el día de hoy estamos en los canzonillos de Tony Stark, ok aunque eso sonó un poco raro, ahora lo estaré traumándome toda la noche pero bueno, si gente y es que muchas personas me estuvieron diciendo que jugar a Brockhaven como Tony Stark. Iron Man, pero antes de continuar recuerda darle pulgar arriba a este video si también quisieras ser Tony Stark, y sobre todo dale al botón de suscribirse con la campanita de notificaciones si quisieras jugar como Iron Man en Brockhaven, y bueno empecemos con este suculento video, bueno gente listo ya estamos aquí en Brockhaven como Tony Stark, chicos ahora si estamos con Iron Man, y vean gente estamos aquí en su enorme mansión, vean donde estamos, estamos creo que en otra montaña de la ciudad de Brockhaven, creo que es aquí donde mando a ser su mansión Tony Stark en la montaña, wow que buena vista de la ciudad tiene Tony Stark, creo que se puede ver literalmente todas las casas de las ciudades de aquí, lamentablemente en mi casa no puedo verla así pero no importa, y si ya estamos aquí en su casa, como pueden ver allá está toda su decoración. Sus cosas del hogar y sus muebles, pero eso es secundario, lo importante está en el sótano de abajo, ok vamos a venir aquí hasta abajo, y caminar por estas escaleras de la casa y venir al taller de Iron Man chicos, vean todo esto, miren todo esto, es verdaderamente impresionante, miren todas estas cosas, son cosas de su taller pero parece que estoy como en una casa del futuro, mas y es lo que caracteriza a este superhéroe y si gente, si pasamos por aquí por este compartimento secreto, podremos ver todos los trajes épicos de Iron Man, miren todo esto, es impresionante como se ven todos los trajes, creo que son los que uso en sus películas, miren por aquí están los trajes viejitos, creo que son los primeros trajes que hizo en las primeras películas, miren como va Hulk Buster, que es la que tiene que detener a Hulk cuando se vuelve loco. Aunque yo ya lo termine derrotando, y miren esta hasta la última armadura que hizo Tony Stark antes de morir, la Mark, bueno ya me olvide, pero bueno vamos a ponernos uno de estos trajes de por aquí. Y obviamente tiene que ser el mas nuevo, porque el día de hoy vamos a pelear con un villano que está haciendo locuras en las calles de Brookhaven, la verdad no se quien sea pero me llamo amenazándome de que destruiría la ciudad con todos sus matones, así que no podemos permitir que hagan eso a la pobre ciudad de Brookhaven, bueno vamos a ponernos el traje de Iron Man pero como podrán ver no podemos ponernos el traje con solo tocarlos, porque el traje no se pone de esa forma, sino que se supone que tengo que lanzarme de un precipicio para que se active, ok siganme, en este precipicio de por aquí, se supone que tenemos que lanzarnos, ya que la armadura se activa cuando estamos en peligro de morir, y apenas nos lancemos la armadura va a venir hacia nosotros para protegernos, tengo mucho miedo que que pueda pasar cuando me lance pero tengo que intentarlo, espero no morir, así que vamos, 3, 2, 1, saltaaa, miren chicos, la armadura, la armadura me acaba de proteger y venir hacia nosotros, wow, wow, que genial, si, vamos a salir de aquí, oh my god esto es muy épico la verdad, ok, ok, ya tenemos el traje de Iron Man, ahora, como recuerdan nuestra, wow miren como se agrandó la ciudad, se ve mucho más grande y parece que tiene más ciudades, ya hasta se parece a un mapa de GTA, pero bueno como recuerdan, nuestra misión era detener a un villano que nos había amenazado que destruiría la ciudad, se llamaba Atun, oh, Atuna, no no sea realmente quien sea pero dijo que vendría a destruir nuestro planeta porque es tan molesto de que se burlen de él, pero igual tenemos que detenerlo. Bueno me dijo que iba a estar por aquí en el centro de la ciudad aunque no lo veo, creo que era una llamada de broma porque no lo veo, dijo que iba a estar aquí. Esperen, oyen eso, que? Wow 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 wow, esperen esperen, que es eso, hay demonios, que es esto, superman, superman está aquí, pero, pero si ya te ven si la otra vez, no puede ser tengo que pelear contigo nuevamente, no, no puede ser superman, no voy a permitir que destruyas otra vez la ciudad, te has portado muy mal, esta vez te voy a castigar muy duro, porque esta vez soy Iron Man el hombre de acero, es extraño porque al también lo llaman el hombre de hierro, bueno son muy diferentes pero no importan, bueno no se se llama algo así, bueno no se, ok. Espera, me está haciendo daño creo con su mirada WTF, creo que también tengo poderes creo que si, a ver vamos a darlo con los rayos, a ver, ay watakaj, yo también le voy a lanzar rayos pero de mis manos. Ah 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 ah, la verdad no se si le hago daño, no le estoy bajando creo nada de vida, ah ah creo que voy a usar otro poder a ver, ay es que no se ogmo usar esto xd. Debía haber practicado antes de venir a pelear, aunque el no era el villano que me llamo el se llama superman y el otro se llamaba atún, este me atacó de sorpresa, ay maldición creo que se quiere vengar, a ver, voy a intentar lanzarle el rayo de mi pecho, a a a a a a, lol si puede lanzar rayos, ay. Que, que acabo de hacer, que estoy haciendo le estoy dando golpes en el aire, que estoy haciendo xd, y que está haciéndolo ahora, creo que ninguno de los dos sabe pelear, xd de dede, creo que ya le estoy dando de guamasos, espera es muy rápido este tipo, oye detente un poco, ok está siendo más difícil pelear con el que el otro día, esta vez no se deja pegar porque está volando no sé por qué la anterior vez no volaba, a ver, espera. Debo darle con uno de mis rayos, no te muevas, espera. No corras, espera. Listo, si iriri, creo que ya le pegue con mi rayo, espermeos que si a ver. Se acaba de caer el pobre, ok si, ya acabamos de matar a superman, pobrecito. Ahora está tirado en la calle, quien diría que sería derrotado de esa forma, ok y voy a tirarle un rayo más por si acaso, toma, ahí está para que no se levante, que onda con superman ya me empezó a dar pena, ok se está incendiando ahora xd, lo siento fui agresico xd, pero no podemos dejar esto así gente, tenemos que resolver el misterio de por qué todos los superhéroes extrañamente se están volviendo locos. Ok, bueno, vamos a subir a la nave de superman para dirigirnos al lugar de donde vinieron porque seguramente en otro planeta esté la razón, pero. Espérenme voy a volver a la casa de Tony, y nos vamos a equipar con la armadura de Hulk porque presiento de que algo muy malo para que superman vengan a querer destruir nuestro planeta, así que, vamos, y nos subimos a Hulk Buster y ilusto, wow, incluso se ve más épico con esto, bueno bueno, vamos a la nave, y nos vamos allá, ok, ok, ya creo que acabamos de salir del planeta tierra, no sé qué está pasando porque todo esto se ve muy raro, la verdad no sé qué está pasando por aquí, todo suena muy raro, se escucha raro por aquí, wow creo, creo que ya estamos en otro planeta pero esta vez no sé dónde, eh, hola, wow, este lugar se ve muy vacío, no parece la luna, tiene un colro distinto, pero sí, se escucha muy raro, hay que es eso, what the fuck, creo que me querían atacar, pero qué raro es este lugar, no sé en dónde estoy y por qué esas cosas me estaban intentando matar, qué miedo daban esas cosas, parecían aliens, bueno. El punto es que eso fue todo por el vídeo de hoy, recuerda dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, y sabes que puedes seguirme en mis redes. Así que eso fue, etcétera que.